Amigos, nuevamente están mostrándonos una nueva camioneta Honda Odyssey 2011, envedeciéndola como la otra unidad que nos presentaron Milka Ronquillo, señorita Rostro Chihuahua 2011. Eva, por favor, ahora dinos las características de esta camioneta. Claro que sí, mira, en este caso, pues bueno, es la Odyssey Touring, que pues tú sabes, Honda presenta siempre una silueta más dinámica, en este caso elegante y estilizada, que garantiza la satisfacción, pues de toda gran familia. Innovamos siempre en detalles inteligentes y tenemos tres versiones. En este caso sería la Touring, que consta de piel, controles al volante, control de audio, de velocidad, el Hansford Link, la interfaz de Bluetooth para teléfonos. En este caso es, trabajamos en tres cilindros, en cuatro y en seis, consta con el sistema muy suave y cómoda para manejarse, transmisión automática de cinco velocidades, el motor, el desplazamiento en litros, pues de 3.5, 250 caballos de fuerza. En lo que podemos mejorar aquí, pues, un poquito más, protegiendo siempre lo que tú quieres, ¿no? La familia. En este caso consta de lo que son las bolsas de aire frontales, laterales, de cortina, en lo que es para conducir, pues, buenos caminos, claro, ¿no? Para mejor conducción, en cualquier situación, cuenta con suspensión independiente en las cuatro ruedas, tipo McPherson delantera y multilip trasera, estabilizándola una barra. En este caso, podemos ver también las puertas son automáticas.